Le hicieron como una trampita, una bronca así de barrio, donde ahora todo extorsiona a la gente, quiere sacar los terrenos y todo eso. Como ven que le queda poco lo que tiene mi vieja, como no tiene nadie, yo soy mayor, le quieren sacar lo poco que le tiene. Y le amenazaron que si no se iba le van a cohetear, ya vinieron tres veces a cohetear. Y anoche a las dos de la mañana, tiraron como tres, cuatro tiros acá al aire y después ocho en la pared. Así que después resulta, junto a mi hermanito, estaba 16 años afuera buscando un kiojito para comprar ahí, o sea que le hicieron como una trampita y lo llevaron para ahí, donde él no podía pasar del otro lado del puente, de bronca también, de barrio así, del otro lado, como eso. Un conocido de él, ¿entendés? Y lo llevó ahí, y bueno, pasó eso. Y al pasar eso, pasaron por acá en el auto y tirotearon ocho tiros. Así que amenazaron también que si yo vendía la casa, que tenía que darle una parte a estos locos que quieren sacarle lo que le queda. Ya le sacaron la mitad. Ahora lo que uno que quiero es sacar a mi vieja de acá, ¿entendés? Vender este pedacito y llévanmela lejos. Pero, viste, aparecen estos extorsionistas, los extorsionan, ya me extorsionó amenazando que si yo no le daba plata de lo que yo venda, loco, iba a sacarle la casa a mi vieja, que le iba a tirar el rancho abajo, que se iba a quedar con la casa. ¿A él dónde lo matan, allá en calle Guatemala? Sí, Guatemala y Pelerini, ojo el puente. Después balean de nuevo acá. Y claro, al rato pasaron acá, tirando tiro al aire para que salga alguien, y como mi vieja no salió, se frenó el auto de prepos rápido y tiró así y salió el vuelo. ¿Tu hermano lo dejaron allá tirado? Sí, mi mamá ya estaba allá tirado.